La etapa número 19 será una jornada llana con apenas algunas ondulaciones leves en un recorrido de 172.8 kilómetros, se tendrán dos puertos categorizados, el primero de ellos es este de cuarta categoría de 1.9 kilómetros al 5.7% de inclinación, un sprinting en kilómetro 97.7 y ya en la parte final este puerto de tercera categoría de 2.5 kilómetros al 5.7% de inclinación. Se siente y se continúa con un terreno bastante llano, vemos acá el perfil de los últimos 5 kilómetros, al final una pequeña inclinación, vemos acá lo que será esa planimetría, una larga recta donde se va a definir esta jornada que acumula 1.929 metros de desnivel positivo. Bueno y esta es una jornada que aunque presentó un recorrido con algunas ondulaciones leves y apenas dos puertos categorizados, pues estos no deberían presentar una mayor dificultad para que los equipos de los sprinters controlen y lleven a disputar a sus sprinters en ese final que es apto para ellos. Esperemos a ver qué suceden en esta etapa número 19, gracias por ver mi contenido, no olviden dejar su like, suscribirse en el canal y activar la campanita, nos vemos en el video de la etapa número 20, que será la última jornada de montaña de este Tour de Francia. Gracias y chao.